Vamos con la segunda parte de este interesante partido entre Cabeza de León y Lucio Junior Le bombea esa pelota a la esquina Se quedó Lucio Junior, quiso adivinarla Le hacemos un recuento de cómo va el partido Se la llevó con mucho drama en el primer 15 14 a 12 ganó Lucio Junior en el primer 15 Y ahora está adelante 0 al 2 Recibiendo la batida Viene Lucio a parar ese bate Dale va, sonrisa, salta Lucio Junior, le mira el palo Qué bien que lo vio Ahí tenemos, nueva batida para Lucio Junior Está 2 a 0 adelante en este segundo 15 Le busca al volador, saca muy mal ¿Y qué pasó? Se quedaron ya Parece que se desanimó el equipo de Cabeza de León Y estamos 3 a 0 con la victoria Hasta el momento del equipo de los Lucios Ha batido ahora Lucio Junior a parar ahí Alexander, ahí le va Cabeza de León que bombea Bueno, el despliegue de sonrisas Y la pone ahora Lucio para el hijo Cabeza de León que topa Parece que ya hay un poco de desobligo En el equipo de Cabeza de León A ver si se recupera La topa, Lucio Junior se le aflojó Esa bola que quería mandar duro Y ahora domina con izquierda Puede ser la cuarta si la pone Se le va Por la pasada No la topa No topó 4 a 0 Ahí tenemos El buen arranque 4 a 0 6 puntitos y le separa de la victoria El equipo de Lucio Lucio Junior ha batido El volador que ya paró bien esta vez La alza fino Con izquierda No llegaba bien Cabeza de León Le intenta acomodar Se le va Lucio Junior Estila ahí fino Y la vuelve a sacar Cabeza de León que busca Topa sonrisas No le dan a Lucio Ni una bola para que pase Se viene ahora Cabeza de León Le descabeza Topa y bien Sonrisas Le pone bien Lucio De talón la pasa Esta vez no hay nada Y ahora se viene de nuevo Cabeza de León La topa adelante Agacha Lucio Bien Y puede ser este el quinto Bola pasada Y no la topó Y por lo tanto es punto 5 a 0 ahora A ver si no les pasa Lo que le pasó a Cabeza de León En el primero Que de 10 a 4 lo pierde No hay parece ahorita De esa pelota Cuando aparecía todo perdido Esa bola Sorprende Y no llegó el volador Lucio Tenemos ahora la batida Para que salte Lucio Junior Se le va bien Y la clava nada más Al medio Seguimos 5 a 0 Batiendo para conseguir El sexto punto La leva fino Salta Cabeza de León Le busca a la esquina Bien llega Lucio Corriendo bien Todavía como en sus mejores años Y ahora La enriada de nuevo Agachaba fino Sacando esa bola Difícil Cabeza de León Que busca el centro Ahí está Lucio Con derecha Sonrisas Que quiere sorprenderlo Forza ahí al volvidor Y ahora Cabeza de León Ya no puede No había salto Y ahora Lucio Libre al palo Estira bien Salva fino Va a dejar muy atrás Esa bola el volador Y ahora sí Viene el remate De Lucio Junior Mala bola Es el juez Bola pasada Cambio 0-5 Tenemos ahora el bate Ha parado Lucio Se eleva Lucio Junior Quiso virarla Y se queda en la red 1 al 5 Ahí empezó ya a descontar Cabeza de León La batida es cortita A para Lucio La elevan para que venga Lucio Junior La clava al medio Topa con izquierda Viene el fino Y de nuevo se viene Cabeza de León Lo vence esa pelota Lucio Junior 2 al 5 Se viene la batida Para ver si consigue Cabeza de León Un punto más Sí señor Se fue afuera Lucio 3 al 5 Ahora estamos Más cerquita A la cabeza de León A ver si hace Lo que le hicieron A él en el primer 15 El bate Es bueno Esa pelota Pega ahí en la línea 4 al 5 Bueno la batida Del volador Y ahora busca cortito Ahora sí la paró Lucio A ver si no deja empatar Lucio Junior Le bombea Ahí está fino Y ahora sí puede ser El empate Para cabeza de León Topaba sonrisas La deja adelante Lucio Por poco cae esa bola ¿Quién pasa? El servidor pasa Ahí está Lucio Y de nuevo Y de nuevo se eleva Lucio Junior Bien bajada Esa pelota Con clase al medio Cambio Evitó el empate 5 a 4 Tratará de hacer Otro punto Para alejarse Estamos 5 a 4 Se eleva Cabeza de León Atrás Se quedaba Lucio Mal hecha la jugada ¿Qué pasó? Se olvidó Se olvidó El volador La jugada Apara esa pelota Para que venga Lucio Junior Topa con izquierda Bien la deja cortito El servidor Le bombean de nuevo Mala bola Se fue Cabeza de León Increíble Tenemos ahora la batida Se cambia de lado Lucio para batir Para Alexander Se ubica en su puesto Lucio Junior Cabeza de León Que busca clavarla Y se le enreda en la red Bien para él 4 a 5 Le ha batido cortito Con Lucio Ahora se viene de nuevo Lucio Junior La ha saltado Le bombea Esa pelota Que parecía que iba afuera Y la topó El servidor Se equivoca No hubo quien Avise Le ha batido Seguimos 5 al 4 Cabeza de León Le busca Bien Sonrisa Se abre A servir Lucio Lucio Junior Le mira el palo Bien el servidor Alza ahora Alexander Le bombea de nuevo Sonrisas Defiende su lado Sonrisa Ahora Lucio Intienta hacer el punto Nuevamente Intuye esa pelota El servidor Y ahora la regala Cabeza de León Puede ser el punto Para Lucio Junior Ahora si le bombea Tremendo Seguida 4 A 4 puntitos De la victoria Lo tenemos acá Lucio Va a batir Vamos a ver Cómo le sale ese bate Bien Con Comba Llega el volador La leva fino Esa pelota Que Cabeza de León No puede Le midió el servicio Y ahora estamos 7 a 4 La batidora Lucio Junior Alza fino Se eleva Cabeza de León Una bomba tremenda A la línea Ahí tenemos la batida De Cabeza de León Cortita Lucio caía Pero la logra salvar Viene Lucio Y una le vira al palo Que bien Que la hizo Cambio Asegurando Se viene la batida Cabeza de León Que busca Conseguir alguna cosita Sigue Lucio Buen despliegue De los Lucio Le busca el descabece Llega el volador De nuevo Cabeza de León Le vira al palo Pero no lo permite Sonrisa Un servidor Acompañante de clase A De nuevo se viene Cabeza de León Al servidor Que llega nada más Tiene que venir a pasar el volador Y este puede ser el 8 Se eleva a Lucio Junior Se eleva Y la pone al medio 8 a 4 Viene Lucio Junior Está subiendo su juego Cada vez más Y lo está sometiendo A Cabeza de León En 2.15 Faltan 2 puntitos nada más Aquí batiendo Para hacer el borrado Lucio Se ha quedado Cabeza de León Desde el primer 15 Que iba adelante Ya se empezó a quedar Poco a poco Topa Lucio Que bien que la topa Se eleva Lucio Junior Le salió mal ese coloque Y ahora viene Cabeza de León Ya está cansado Pion así Intenta bombear Sonrisa La pasa de segunda Y ni una le dan a Lucio Para que pase No tienen confianza Las pasadas del papá Se viene ahora Lucio Junior La clava al medio Topa Cabeza de León No va a ver ahí Salto Como sea la busca Y topa Lucio Junior Sonrisas que la topa Y no llegaba nunca Y el fino se quedó Pero excelente La pasada de Sonrisas Borrados a 4 Ya se nos está cansando También Lucio Junior Tiene que rematar esta Bate y sale Se viene la última Puede ser Si no coloca Cabeza de León Esa bola al medio Topaba Lucio Junior Se pasa la bola De nuevo le alzan A Cabeza de León Evitando que Se pierda este partido Pero ya parece Que no hay fuelle Salta Lucio Junior Chequea Manda una bomba ¿Y qué pasó? Mala bola Ahí va La topó Y se termina así Equivocación del servidor Que sacó dos bolas Que iban afuera Y ahora sí 2.15 Se la lleva a Lucio Junior Ahí está siendo Felicitado por la machona Y aquí tenemos Al servidor de Lucio De su hermano ¿Qué tal? Sonrisas ¿Cómo estuvo este partido? ¿Qué le pareció? Un poco de jugo De partido Pero No tuvo nada victoria ¿Cómo le ve el juego De su hermano? Está superando cada vez Cada vez Cada día Está superando más y más ¿Usted cree que ya le puede Estar haciendo frente A usted o todavía no? Ya le puede estar Ganando ya Así es Sonrisas Un gran acompañante ¿Algún saludito para alguien? Saludos para mi familia Y para toda la gente del boli Ahí está Saludando a la gente del boli Muchas gracias Sonrisas Un gran jugador De acá De la provincia De Santo Domingo Muchas gracias a todos Por acompañarnos En este canal Tuvimos un lindo partido Esta tarde Hasta la próxima Mis queridos amigos Desde las canchas Del Federico Una tarde más